Sí, ahora no me deja por eso. Ahora no me deja por eso, ¿no? Dale, y ponete mute, así no se co. Gracias, Patri. Bueno, como estamos hablando recién, el punto de equilibrio es la intersección entre la oferta y la demanda. Ahora, mientras el resto de las variables que estuvimos mencionando por lado de la demanda, ya sea a precios de bienes sustitutos, se mantiene, mi ingreso va a permanecer constante, por lo menos en el corto o mediano plazo, todas esas variables se mantienen constantes, el consumidor no va a tener incentivos en moverse de ese precio de equilibrio. Mientras que el oferente, siempre y cuando sus costos de producción no varían con el tiempo, por lo menos en el mediano, en el corto o mediano plazo, mientras que no aparezca un nuevo tipo de tecnología, o no se dispare el precio de algún otro bien que pueda llegar a producir, tampoco va a tener incentivos en moverse de ese punto de equilibrio. Es decir, este Ceteris Paribus, que todo lo demás permanece constante, y solo vemos cómo juega el precio y la cantidad de este bien, no se va a ver alterada durante el tiempo. Imposible verse esto con un contexto inflexionario, al encontrarnos con mercados en donde mes a mes los precios van aumentando, bueno, este equilibrio es difícil de llegar, porque bueno, iremos viendo a medida que, no sé, cómo va aumentando nuestro salario, ver la posibilidad de ir comprando o no determinado producto, el productor igual, todos los meses le aumentan sus costos, entonces también va a tener que ir viendo cuál va a ser su cantidad óptima, que le va a minimizar los costos y maximizar beneficios. Pero bueno, supongamos que todo tipo de variable permanece constante, no hay incentivo a desplazarse de este punto, ¿no? Nosotros en un principio nos encontramos en un punto E, en el precio de equilibrio. Ahora, si nos encontramos por debajo de ese punto de equilibrio, o sea, imaginamos que trazamos en el precio 2 una línea que corta a esta intersección, y nos situamos en un punto por debajo, vamos a decir que hay escasez del producto o hay un exceso de demanda, ¿ok? De vuelta, voy a seguir sintiendo con este ejemplo porque es fácil de entenderlo, con el alcohol en gel lo que sucedió es que hubo un exceso inmenso de demanda, lo que provocó una escasez de ese producto, ¿bien? Y por encima de esta línea imaginaria, en el punto de equilibrio, nos vamos a encontrar en una abundancia, en un exceso de oferta, y los consumidores no van a tener deseos de adquirir toda la producción que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque se van a estar situando en su curva de demanda que está a la izquierda de la curva de la oferta. ¿Ok? A medida que las fuerzas de mercado vayan interactuando, es que se llega al precio de equilíbrio. ¿Bien? Es decir, como dice acá en el texto, en este punto, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida coinciden y se genera un vacío en el mercado. Es decir, se adquiere todo lo que se produjo. No hay ni exceso de oferta, no hay escasez, no hay exceso de demanda. Todo lo que se puso en producción, se consumió. ¿Bien? Bueno. ¿Exceso? Bien. Acá vemos este nuevo gráfico, en donde, como vimos recién, por encima de la línea y por debajo de la curva de demanda, vamos a ver un excedente de consumidor y por debajo de esta línea y por encima de la curva de la oferta, entendemos que hay un excedente en los productores. ¿Ok? Luego, al haber, al estar encontrándonos en una situación, por ejemplo, de 1.8 de pesos, nos vamos a encontrar en que los demandantes, los consumidores, van a querer adquirir 500. Ahora, pero a ese precio, los productores, van a querer producir 700. Hay 200, 200 unidades de ese bien que están, que no se vendieron, que quedaron estoqueados. Entonces, ¿qué le conviene al productor? Bueno, disminuir su cantidad producida. ¿Eso qué va a hacer? Que el precio baje y se vaya al, se vaya, empieza a situar al precio de equilibrio. Esto se va, uno va viendo que, sí, o sea, no se falta... ninguna fórmula y función ni nada matemática en si vos tenés un pequeño comercio en donde te encontrás con que la mitad de tu producción de lo que sea no lo pudiste vender. Bueno, eso quiere decir que te estás encontrando por encima del precio de equilibrio. Te conviene producir menos porque de ese modo vas a tener un costo menor y vas a tener un mayor ingreso. ¿Por qué? Porque el deseo, la demanda, ese precio es consumir esa cantidad. Ahora, el productor empieza a bajar su precio. Entonces, los demandantes van a haber, van a haberse tentado en querer consumir más de ese producto. ¿Por qué? Porque fue bajando su precio. ¿Ven cómo este comportamiento individual por parte de los oferentes como parte de los demandantes tiende a encontrarse en el punto de equilibrio? Vamos a encontrar un momento en que mi pequeña empresa no me está sobrando nada de lo que produzco. Eso quiere decir que es una buena respuesta, una buena señal del mercado. ¿Por qué? Porque los demandantes a ese precio te están queriendo comprar todo. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que estábamos viendo acá en los gráficos. Lo trasladamos a este cuadro y es donde lo que se produce las leyes de oferta y de demanda de mercado. O sea, si tenemos un aumento de la demanda, mi curva se va a desplazar hacia la derecha. A ver. O sea, vean el gráfico de la izquierda que no tiene tanto descrito. Si me aumenta la demanda, se genera un desplazamiento hacia la derecha. ¿Bien? Ahí la situación es que al haber un exceso de demanda se puede producir una escasez. A ver, tengo un chat. Bueno, acá Jonathan hace una pregunta. En el caso de los precios cuidados, ¿es el gobierno quien decide dónde estará el punto de equilibrio? Bueno, excelentísima pregunta, Jonathan. Lo vamos a ver más adelante porque ahí estamos viendo el caso en donde los precios están regulados. ¿Ok? Hay una cierta canasta que el gobierno considera que tiene que estar a un determinado precio para que no se vaya, no sea tan caro y lo puedan adquirir por ahí familias que están en una situación por ahí más complicada, más vulnerable, en donde a lo mejor tienen determinados trabajos informales y bueno, es una forma de intervenir en el mercado para que esos precios no los acomode el mercado. Esos precios cuidados no los está acomodando el mercado. Patrick, ¿querés hablar? Sí, lo que les quiero decir, ¿me escuchan ahí un poco? Más o menos. Estamos hablando de la competencia perfecta y el caso de los precios cuidados es una competencia imperfecta donde hay una eficiencia del mercado por eso enseguida está muy bien todo como le está explicando Juan Manuel pero enseguida lo vamos a desarrollar en profundidad porque es un tema que siempre preguntan también de esta es importante que veamos lo que va a pasar que entendamos el gráfico para poder predecir lo que ocurre en el caso de los precios cuidados una cosa es la foto plática y la pregunta a largo plática bien no es mía irme de tema eso lo vamos a ver más adelante pero bueno viene bien la pregunta Jonathan ahí ya no nos encontramos en un mercado de competencia perfecta no sería el tema abordar lo vamos a ver más adelante pronto lo vamos a ver bueno decíamos que al aumentar la demanda o a desplazarse la curva de la demanda se produce una escasez ¿por qué? porque hay un exceso de demanda entonces ¿cuál es la reacción de los productores? bueno subir los precios y este efecto va a ser que aumenten el precio y la cantidad de equilibrio ¿ok? ¿ok? entonces vemos que esta curva se desplaza hacia la derecha ¿bien? a ver perdón pero a lo mejor se hay un bien quería ver si había un gráfico más arriba y más abajo vemos esta demanda que se produce un exceso hay un desplazamiento hacia la derecha entonces los productores se van a ver se tentado ante este exceso de demanda y van a empezar a aumentar su precio y es cuando nos vamos a encontrar en un punto acá por ejemplo hay un punto acá en donde la demanda va a estar situada acá y un aumento de la cantidad de equilibrio ¿entiendes? ya tranqui que después vamos a subir esos ejemplos prácticos no hace falta en números lo podemos ver ante una reacción de un aumento del precio ver cómo van a ir interactuando los puntos de equilibrio bueno este ejemplo puede pasar con la disminución de la oferta el aumento de la oferta y la disminución de la oferta les propongo a ver un aumento de oferta ¿bien? un aumento de oferta ¿qué pasa con la curva? bueno se va a ver desplazado hacia la derecha eso quiere decir que ante un mismo precio los oferentes van a ofrecer una mayor cantidad de ese bien ¿ok? ¿qué situación sucede ahí? bueno hay un excedente de oferta nos encontramos en un punto en donde estamos produciendo más de lo que estamos vendiendo ¿cuál es la reacción? los productores se van a ver tentados a empezar a disminuir su precio para poder vender todo este stock que les sobró en su depósito por ejemplo y esto el efecto final va a generar una disminución del precio y disminuye el precio y aumenta la cantidad de equilibrio ¿bien? esto lo podemos ver acá vemos que aumenta la oferta hacia acá y nos vamos a ver tentados al haber al encontrarnos un exceso de oferta el precio va a tender a bajar y la cantidad demandada va a disminuir y si supongamos que la nueva curva está por acá bueno vamos a encontrarnos en un precio así donde hay una mayor cantidad demandada y a un menor precio a ver hay un chat sí 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 ahora por ejemplo si empiezan a si son los designados en hacer las compras van a encontrarse con ciertas ofertas y es porque justamente bueno se está viendo hasta hasta el momento los productores hacían una cierta cantidad de producción ahora vemos ante esta situación bueno no van a estar pudiendo producir esa misma cantidad o perdón mejor dicho no van a estar pudiendo vender esa cantidad que estaban vendiendo antes de la pandemia entonces empiezan a surgir ofertas para poder eliminar todo ese stock es un claro ejemplo de cuando ves alguna oferta es porque bueno a veces hay estrategias de marketing estrategias de precios pueden ser también por otros motivos pero un motivo puede ser porque bueno se encuentran estoqueados y necesitan vender todo eso a un precio menor eso bien bueno los mismos ejemplos podamos hacer con una disminución de la demanda dijimos que al disminuir la demanda disminuye a ver por ejemplo ¿por qué se puede disminuir la demanda? la cura de demanda ¿por qué puede desplazarse hacia la izquierda? bueno no sé se congelan las paritarias hasta diciembre o sea quiere decir que todo el sector asalariado el sector formal de empleo no va a haber aumentado su salario hasta el fin de año pero la inflación sigue entonces eso genera un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda porque ante un mismo precio los consumidores van a ver van a tener deseos de consumir menor cantidad de ese producto porque bueno no le alcanza la plata básicamente entonces ahí vemos como una disminución del ingreso en realidad es una disminución del poder adquisitivo porque el ingreso permanece constante pero ante el aumento de la inflación vas a poder comprar menos hace que se desplace la curva hacia la izquierda esto genera un exceso de oferta los productores van a tener incentivo para disminuir sus precios porque ese precio no pueden vender todos los stocks que tienen y eso genera que disminuye el precio y la cantidad de equilibrio y finalmente la disminución de la oferta toda disminución ya sea de oferta o de demanda es un desplazamiento hacia la izquierda y todo aumento de oferta y de demanda es un desplazamiento hacia la derecha la disminución de la oferta hace un desplazamiento hacia la izquierda por ejemplo aumentan los costos de algún tipo de factor que es utilizado por casi todos los productores de ese bien entonces su curva ante un mismo precio van a ofrecer una menor cantidad esto genera un exceso de demanda entonces los productores van a estar incentivados aunque sea aumentar el precio de equilibrio y bueno esto es aumenta el precio y disminuye la cantidad de equilibrio ¿ok? quiero decir una cosa y antes quiero ver primero que no esté acá bien lo que lo que quería agregar acá es que algo importante tener en cuenta es que en estas interacciones y en este equilibrio es una cierta hay un deseo de comprar una cierta cantidad vender una cierta cantidad a un cierto a un mismo precio esto no implica que todos vamos a estar satisfechos ¿por qué? porque va a haber una cierta parte de consumidores que no van a que quieren y desean y necesitan adquirirse producto pero al ser un precio tan al ser el precio de equilibrio tan alto no lo van a comprar entonces el mercado de acá lo que genera es eficiencia el punto de equilibrio es una eficiencia del mercado ahora ¿cómo está distribuido o cómo ese precio termina repercutiendo para algunos mal y para otros bien? bueno eso ya habla de una cuestión de la distribución del ingreso ¿ok? así que eso también es tenerlo tenerlo en cuenta lo digo sin ánimos de querer charlar por una cuestión ideológica política pero es una realidad que el mercado no distribuye o sea genera eficiencia pero no genera una distribución equitativa por ahí del ingreso ¿ok? entonces va a haber muchos consumidores o muchos productores que no van a poder intervenir en ese mercado porque son precios extremadamente altos Patry ¿vos querés agregar algo? bueno eso es importante porque la asignación de los recursos es una de las funciones de la economía entonces de ahí es la necesidad de intervenir el Estado por razones de equidad que es lo que viene ahora porque no necesariamente en ese mercado están presentes todas las personas está presente una gran mayoría pero no están todas y eso hoy cuando hablamos de información y de nuevo a ver hay pruebas porque me está diciendo que está aquí bueno ahí me escuchan mejor más o menos yo voy a pasar no ver el problema a ver si para la próxima que se lo arreglamos no es no no es el internet simplemente eso no está todo escrito en el material así que lo van a tener pero tengan respuesta nada más bueno saco también por la duda mi no lo pongo este bueno eso era simplemente quería hacer una pequeña aclaración porque a veces se confunden los conceptos cualquier duda que tengan con eso que les mencioné escriban en privado y lo vamos viendo todo esto se da en un determinado tipo de mercado que lo denominamos mercado de competencia perfecta ya no vamos a encontrar con otro tipo de mercados pero estos son ciertos supuestos al modelo para poder brindar un mejor análisis del comportamiento de los oferentes y demandantes esto claramente muchas veces no se aplica en la realidad y hay otro tipo de mercados pero bueno primero siempre se arranca con el mercado de competencia perfecta en donde nos encontramos con un gran número de vendedores que ofrecen productos iguales es decir acá eliminamos la competencia por marca no hay una preferencia por determinadas marcas sino que todos los productos se asemejan o se encuentran más o menos parecidos claro ejemplo la producción o la venta o la comercialización de pescado después tenemos un gran número de compradores que interacciones con los vendedores es decir que por un lado tenemos muchos vendedores y muchos compradores existe libertad para realizar sus transacciones y determinar el precio del producto esto quiere decir que no hay ninguna barrera para que salgan o se sumen nuevos productores o nuevos consumidores hay completa libertad de movilización se dice en cuanto a la salida y entrada de mercado de vendedores y compradores porque así nadie tiene poderío en cuanto a la formación de precios como dijimos recién acá el tema de precios cuidados no aparece porque no hay intervención estatal no hay control de precios todos los precios se rigen por el mercado y por la intersección entre oferentes y demandantes todos cuentan con la misma información no existe la información asimétrica es decir nadie tiene ventaja respecto a otro porque tiene una mayor información en cuanto a no sé encontrar un productor que encuentre mucho más barato un factor de producción y otros no o sea todos manejan la misma información en cuanto a sus costos todos los costos son similares nadie utiliza una mejor tecnología que otra no hay ningún tipo de información oculta en ese sentido y bueno finalmente ante todos esos supuestos que el precio se fija por la interacción entre la oferta y la demanda ¿bien? y la empresa fija su nivel de producción en función del precio es decir el precio se termina dando por el mercado y en base a ese precio el productor dice bueno esta es la cantidad que puedo producir ok bueno un poco lo que hablamos del cuadro de este cuadro son los movimientos que se van a generar ya sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda desplazamientos acá hay dos ejemplos dos ejemplos de oferta y demanda por un lado podemos ver como se generan desplazamientos hacia la derecha de la curva de demanda y esto hace que el precio y la cantidad demandada aumenten vamos de E0 a E1 en el otro ejemplo vemos como una disminución de la curva de la oferta por alguna variable que haya cambiado hace que vayamos de E0 a E1 esto que quiere decir que va a aumentar el precio de equilibrio y va a disminuir la cantidad de equilibrio en el mercado ok bueno acá hay un ejercicio un ejemplo de cómo un incremento de la demanda afecta al equilibrio supongamos que nos encontramos en un equilibrio inicial en donde el precio al cual se vende o sea tenemos esta curva de demanda que es D1 la curva de la oferta es la misma porque no varía simplemente vamos a ver en caso de cómo aumenta la curva de la demanda bien entonces nos encontramos en D1 y en la curva de la oferta en este punto de equilibrio en donde se vende a 2 pesos y se compra 7 unidades ok supongamos que como dije recién a ver aumenta hay las paritarias o gran mayoría de las paritarias tienen una gran negociación y ven reflejado el aumento de sus salarios no sé en un 40% entonces ¿qué va a ser? eso es ingreso para una gran cantidad de familias todas las familias que dependen de un salario bueno van a ver van a ver aumentado su ingreso y eso va a ser que aumente la curva de la demanda ok entonces al aumentar la curva de la demanda nos vamos a encontrar en un nuevo punto de equilibrio con un D2 una nueva demanda y la misma oferta en donde el resultado es que aumenta el precio a 2.50 y la cantidad demandada que es de equilibrio aumenta a 10 ok ¿alguna duda hasta acá chicos? ok acá esperen que me sitúe porque me mareo ah bien bueno bien si este es más complejo porque tranquilamente puede suceder que tanto la curva de demanda como la curva de oferta varían y esto tiene mucho que ver bueno cuál va a ser la intensidad de esta variación ¿por qué? porque si puede pasar que ante cambios de demanda y de oferta el precio puede haberse disminuido o aumentado porque eso porque la fuerza del aumento de la oferta fue mucho mayor que la de la demanda por ende el equilibrio final es que aumentó el precio bien supongamos que nos encontramos en el gráfico de la izquierda nos encontramos en E1 y hay un aumento de la curva de demanda ¿ok? momentáneamente si hay un aumento de la curva de demanda momentáneamente nos vamos a estar encontrando en algún punto en desequilibrio ¿bien? entonces estamos acá si ok nosotros estamos en E1 exactamente Matías acá Matías hace una pregunta ¿puede crecer o decrecer juntas proporcionalmente o siempre una más que la otra? cualquier cosa puede que exista ya vamos a ver varios ejemplos capaz que por ahí sea un poco confuso así capaz que le podamos demostrar con un caso práctico pero puede ser dependiendo de la fuerza y acá viene el concepto de elasticidad yo no se las quería agregar pero viene el concepto de elasticidad de la oferta o la demanda eso nos va a determinar la intensidad de la variación de cada una de las curvas y eso va a hacer que el precio de equilibrio pueda ser mayor o menor que el precio inicial ¿ok? entonces si hacemos que el D1 aumente la curva se corra D2 inicialmente nos vamos a encontrar en el punto donde se interceden D2 y S1 ¿ok? pero ante otra variación y acá bueno vemos que el precio de equilibrio es mayor y la cantidad es mayor también de equilibrio pero a lo mejor S1 pasa a S2 o sea disminuye la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda y finalmente ante esta interacción de fuerzas entre la demanda y la oferta nos terminamos encontrando en S2 que si bien aumentó el precio aumentó pero aumentó más que proporcional el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio aumentó pero a una menor proporción ¿por qué? porque la curva de oferta se vio desplazada un mismo caso puede pasar donde nos encontramos en S1 primero hay un aumento un desplazamiento de la curva hacia la izquierda disminuye la cantidad ofrecida y ante un aumento de la cantidad de la curva de la demanda nos encontramos en S2 ¿ok? esto hace que la cantidad disminuida no sea tanto pero la cantidad del precio la variación del precio fue mucho mayor ¿ok? entonces vemos como la interacción entre estas dos curvas van generando nuevos precios que pueden ser más igual o menos que proporcional a la variación del precio ¿ok? en el otro gráfico este que voy a mostrar ¿ven? ante la variación de la demanda y la variación de la oferta de la curva de la oferta y la curva de la demanda nos encontramos a un precio similar básicamente de P1 vamos a P2 y el precio permaneció prácticamente invariante pero la cantidad de equilibrio aumentó casi el doble ¿ok? ¿por qué? porque la curva de demanda se vio desplaceada hacia la derecha a una misma proporción que varió la curva de la oferta y esto hace que el punto de equilibrio del precio no permanezca no se altere no cambie de manera significativa puede suceder que el precio de equilibrio sea el mismo puede ser que ante la fuerza de la oferta y la fuerza de la demanda termina situándose en un mismo precio de equilibrio a una mayor cantidad de equilibrio ¿entendió eso? bueno finalmente vamos a hablar de lo que es la falla de mercados este bien ya estoy viendo porque tenemos otro otro paper después veremos si nos alcanza el tiempo para verlo que profundizamos el concepto de falla de mercado ¿ok? tema de fallas de mercados son situaciones donde no se dan las características de las competencias perfectas esto es perdón que sea me interesa mostrarles todos estos supuestos que habíamos mencionado de la competencia perfecta algunos de estos se ven alterados entonces es lo que denominamos fallas de mercados ¿no? ya que nos encontramos son situaciones donde no se dan las características de la competencia perfecta uno o unos agentes de los que participan en el mercado manipulan el producto y determinan el precio acá como hablábamos recién nos encontramos con mercados que son a lo mejor dos o tres los oferentes ante un sinfín de compradores y bueno pueden acordar un determinado precio sin que se genera algún tipo de equilibrio ¿no? si las empresas determinan el precio de un producto en un mercado repercute negativamente en los consumidores ¿por qué? porque lógicamente lo van a vender a un precio mayor si ellos tienen la fuerza suficiente como para controlar de una mayor manera el precio ante los consumidores lógicamente que lo van a poner a un precio mayor porque van a haber aumentado sus beneficios ¿ok? son mercados ineficientes ¿por qué? porque dijimos que en una situación de mercado perfecto de competencia perfecta se llega al punto de equilibrio el precio de equilibrio a la cantidad de equilibrio nos encontramos en un mercado eficiente o en un punto eficiente bueno cuando se produce fallas de mercado este supuesto de mercado eficiente no existe terminan siendo mercados ineficientes porque vamos a ver que los precios se sitúan por encima por debajo del punto de equilibrio y las cantidades no son las cantidades eficientes tampoco acá tenemos un cuadro donde vemos los tipos de mercado de acuerdo a bueno cuando vemos alterado los supuestos de la competencia perfecta primero encontramos que nos encontramos con la columna de competencia perfecta entonces dijimos que había muchos oferentes muchos demandantes el producto es homogéneo no hay diferenciación de producto en cuanto a calidad o marca no hay barrera ni entrada no hay barrera de entrada y salida de consumidores de compradores de productores cualquiera que quiere producir lo puede hacer es máxima la competencia al haber tantos productores y tantos consumidores ninguno tiene fuerza para regir un determinado tipo de precio de equilibrio o una cantidad de equilibrio por eso la competencia es plena no hay influencia por parte de las empresas en los precios bueno acá una lonja de pescado es el ejemplo que vengo diciendo yo y acá estaba suele darse siempre este ejemplo porque esto al ser un producto a ver vamos 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 hablando caso por caso el pescado hay muchos oferentes y muchos demandantes si hay muchos oferentes y muchos demandantes existe un grado de homogeneidad y si salen del mismo puerto se pescan en el mismo lugar la única diferencia es que los vende el productor el comercializador A o los vende el comercializador B va a ser prácticamente el mismo producto ¿por qué? porque manejan la misma tecnología simplemente hay que mantenerlos a una temperatura baja etcétera no hay barreras de entrada y salida para comprar y vender más que bueno averiguar cómo es todo el circuito de comercialización de ese producto esto implica que hay una máxima competencia se sabe todo tipo de información en cuanto al pescado digamos no hay nada oculto en ese sentido no hay un productor o un comercializador que tenga la capacidad de mantener una mayor cantidad de tiempo el producto en stock todos sabemos que en una determinada cantidad de tiempo el pescado se echa a perder y bueno ese sería un claro ejemplo después nos encontramos con monopolio en donde hay un único oferente y muchos demandantes a ver Patry tenés un ejemplo dentro de los monopolios tenemos monopolios de hecho y monopolios de derecho digamos hay situaciones en las que hay un solo oferente porque es el único que debata la vida de este producto o porque se han unido y conformado un único pero hay otros casos en los que el Estado interviene y crea los monopolios naturales en el paper si no lo escuchan bien en el paper está detallado en el Word exactamente definiendo un caso y otro caso de monopolios nosotros tenemos por ejemplo en el agua potable el monopolio natural digamos más clásico como ejemplo porque hay una infraestructura que solo la puede proveer el Estado y por eso bueno hay peques no están así porque usted puede comprar un propio generador de energía no puede hacer eso con el agua porque el agua es una cuestión de salud pública no sería competencia monopolística bueno en un sentido así podríamos discutir hay cosas que son las zonas de grises también acá tratamos de darle definiciones para que sean didácticas porque en la vida real vamos a encontrar una zona grise en algunas de algunas cuestiones no sé si lo dice acá bien si siempre es eso el ejemplo para mí es el agua potable básica del monopolio dale bárbaro bueno sí como dijo pone mute partir así no se escucha el bueno nos encontramos con un solo oferente muchos demandantes es exclusivo el producto que ofrece este hay fuertes barreras de entradas o sea ninguna empresa que tenga el poderío total del mercado siendo el monopolio va a querer que otro competidor entre entonces utilizan ciertas formas o estrategias de precio para para que no pueda entrar ninguna empresa nueva esto es el monopolio sería un poco lo contrario a competencia perfecta porque acá al haber un solo oferente con un bien exclusivo el de empresa o el productor es quien fija el precio como dijimos recién probablemente lo fija un precio mayor al que podría dar un equilibrio de mercado una característica es que algunos monopolios son estatales ocurre por ahí que esto el agua o la energía al ser ya vamos a ver ya lo vamos a ver más en detalle pero al ser monopolios naturales por la propia condición del mercado lo vamos a ver vamos a ver